¡Justine! ¡Justine! Será mejor que te marches ya de aquí No quieras tener sangre en tu cara joder Tú quieres ser duro y eso no te queda ¡Justine! Pero tú quieres mirar ¡Justine! 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 Quieres a luchar, quieres demostrar No importa quien tenga razón o no ¡Justine! 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 Quieres a pelear, quieres demostrar No importa quien tenga razón o no ¡Justine! 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 ¿Cómo lo dice? ¡Si ibim! Si ri... Si muero... ¡Si muero! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Si vives por ella! ¿Si vives por ella? ¿Si muero es sin ella? ¡Ah, ah, 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 ah! Un saludo por ahí para toda mi banda de Portu y Yucatán Gracias No me pregunten cómo es ella A veces quisiera yo saber A veces creo que la entiendo Pero no sé, no sé, no sé Ella me mata y no me mata Y no me quiero defender Ella se mete en mi cabeza poco a poco Ella me está volviendo loco, loco, loco Ella eterno distará Que siempre en el clima del pan de chocolate Ella Si río, si río, si muero Si río es por ella Si río es por ella Si muero es sin ella Aaaaaaah Eso Por buscando calor y todo lo demás Me quedo solo Y sigo pensando Haya amor Mirándote a los ojos Sé que eres diferente Y sé que te parece mucho a lo que yo sé Señor Ay ya amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar, parece mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, mirada encantadora Mi forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti Como dice, ¿y qué? A mis amigos yo les hablo de ti, que en mis oídos buscan tus palabras En las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti Acuérdate todos como dice, ¿y qué? Bonito A mis amigos yo les hablo de ti, que de pensar en ti yo me sonrío En las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Y me acuerdo de ustedes chiquitita, pero con la banda Vaya amor, lo que te digo es heredar Yo no hablo por hablar, parece mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, mirada encantadora Mi forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué? Tiene frío A mis amigos yo les hablo de ti, que en mis oídos buscan tus palabras En las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti 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 Ahora sí va, ahora sí va, ahora sí va, ahora sí va en vivo Para todos ustedes Gracias por la colaboración, gracias Eso, qué bonito, qué bonito Ahora sí, ahora sí va en vivo Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí La verdad no te olvidé Aunque sí, te digo queriendo un gol Y aunque mucho es que pasó Y la vida no nos cambió Sigue vivo el sentimiento Todo la vida también De llorar como dolías Vas a verme conformar A no tenerte a mirar Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda pasar lo que fuimos un día Que angonía Porque somos la consentida De silencio mexicano Y latina La verdad no te olvidé Cuando sí, te digo queriendo un gol Y aunque mucho es que pasó Y la vida no nos cambió Sigue vivo el sentimiento Y la vida no nos cambió Toda una vida traté Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda pasar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te suple amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda pasar lo que fuimos un día Que agonía Ay, que agonía Muchísimas gracias Solamente me queda pasar lo que fuimos un día